Bueno, y destapamos el último bloque, juntamente. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Pará, 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 porque por la duda. Y Mercedes, que está más lejito ahí. Ahí está. ¿Cómo están todos? Bueno, arrancamos la semana. Todo el mundo lo dice que México está disparando. Arrancamos relajando un poquito. El lunes, vamos a relajar un poquito. Sí, de acuerdo. Venimos con un poco de presión. Tenemos poco tiempo para el cierre, pero vamos a disfrutar lo máximo posible. No hay ningún problema. Y para disfrutar, vos decías bien, partido, en un ámbito más festivo, vamos con cerveza. Sí, exactamente. Y tenemos cerveza cordobesa, variedades de cerveza de Peñón del Águila, que es una cervecería que está en la Calamuchita, en Córdoba. Entonces, tenemos distintas variedades. Y bueno, yo siempre les cuento que hay cervezas ale, que son un poquito más pesadas. Hay lager, que son como para acompañar un plato, un poquito más densas, con más cuerpo. Vamos a ir arrancando con la primera de todas, que es esta, la Bazinga, que es la Session IPA. Sí, me voy a pedir a Javier que me ayude. A ver, por favor, ahí está. ¿Qué significa Session IPA? Más allá de que miren qué linda que es la latita, preciosa, ¿no? Súper colorida. Tienen dibujitos. Sí, súper linda, súper juvenil. Bueno, ¿por qué se llama Session IPA? Es una IPA, es una Indian Pale Ale. Pero la palabra Session, cuando está en una cerveza, no significa que está pensada para por ahí largas sesiones, fiestas y demás. Entonces, lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar que tiene un poco menos de lúpulo, que la malta va a ser más suave, que el lúpulo que se elige va a ser más suave y que va a tener menos graduación alcohólica. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos disfrutar y tomar durante un momento más extenso. IPA, como ya sabemos, estos nombres IPA, APA, etcétera, significan las características que tiene esa cerveza, en su origen. Sabemos que las IPA, la Indian Pale Ale, se llama así porque los ingleses se lo tenían que llevar a las indias, entonces decidieron reforzar el alcohol y el lúpulo para que la cerveza durara más en el viaje en el barco. Por eso se llama Indian Pale Ale. Es una cerveza inglesa, ¿sí? Viajaban a las indias. Viajaban a las indias. Las indias éramos nosotros. A las colonias. Las colonias eran las inglesas. Las colonias, iban en el barco y bueno, tenía que aguantar la cerveza. ¿A ver qué les parece? Muy rica. Es bien suavecita, bien delicada. Pero bien aromática, ¿eh? Sí, sí, sí. Cítrica, ¿sienten lo cítrico? Sí, sí. Si la hueles van a ver que hay notas cítricas, que también es algo habitual que podemos encontrar en la cerveza, sobre todo de este estilo. Es una IPA, sello NIPA, más suave, más delicada, con notas cítricas, notas frescas. ¿Para comer con pizza o picada es lo mismo? Pizza picada, rabas. ¿Alguna fritura? ¿Cómo podés decir eso? Los cítricos, no, hasta ahora no. Ahí está. Los cítricos nos van a ayudar a balancear la grasa de una raba, de un cornalito, de un grupito. Y dale. Ahora meten todo, tengo ganas de comer rabas con mucho limón. Pero viste que el cornalito no mucha gente lo come. Con la cabecita. Yo me como la cabeza. Yo todo también. Sí, todo. ¿La garras de la colita? Sí. La cara de Mercedes. ¿Qué está hablando otra gente? ¿No te gusta el cornalito? Bueno. A ella le gusta el pescado. Claro. El marisco. El marisco sí me gusta. El marisco sí me gusta. Pero el cornalito no. Los ojitos no lo creen. Bueno, este servicio podría ir con alguna de esas frituras o podría ir para una picadita, una pizza. Sí, cítrico, suave, viene de un estilo, como le decía, inglés. ¿Sí? ¿Vamos con la siguiente? Sí, vamos. Bueno, la siguiente es la American Berlager. Yo les voy a ir sirviendo, voy a mostrarla a la cámara. Esta es una típica lager. ¿Se acuerdan qué? A ver si se ve ahí, esperen que estoy mostrando mal. Ahí. Ahí estamos. La American Berlager es un tipo lager, que son más suaves, ¿sí? Van a ver que esta todavía es un poquito más suave que la anterior, pero la pongo segunda porque por color, fíjense. Ah, el color es intenso. Exacto. Tiene una malta más intensa, perdón que no quiero ensastrarlos. Claro, es un tipo más intenso. Fíjense que nos aparece un color más fuerte, es más de un estilo alemán esta, ¿sí? Claro. Y a pesar de que es una lager, fíjense que tiene un color más intenso y el sabor, vamos a sentir cierta frescura, cierta fluidez, ¿sí? Qué dulce también. Te da esa sensación como de fruta, ¿no? Sí. Bueno, yo quería decir algo, pero no me sale. Aparecen unas notas frutadas y florales en esta Amber, ¿sí? Es una American Berlager, está basada en un estilo alemán y cuando tenemos una lata que dice American, tiene que ver con que se usaron lúpulos americanos. Ah, correcto. Porque obviamente hay lúpulos ingleses, alemanes y demás que se utilizan en distintos estilos de cerveza. Y acuérdense, las lagers son las más suavecitas, ¿vieron que esta es más livianita? Sí, es livianita. ¿Sí? Es bien livianita, bien frutada, bien floral. Entonces, esta es una America Amber Lager. Pero si la producción tiene por ahí, les quiero mostrar dónde hacen estas cervezas, porque está bueno ver un poquito de este proceso productivo que ocurre en Córdoba. Ahí estamos viendo la fábrica, porque hacer cerveza es toda una ciencia, ¿eh? Sí, sí, ciencia y paciencia. Totalmente. Ah, no, cocina una cervecita en el garage del fondo. Miren esto, la tecnología que hay puesto ahí. Laboratorios, tanques, medidores, presiones. Esto es en Córdoba. Exactamente, y ese es el equipo de Peñón, ahí produciendo los distintos estilos de cerveza. ¿Sí? Hay toda una maquinaria invertida ahí. Sí, obviamente. Ellos, imagínense que no solo venden en Argentina, sino que exportan, más de 250.000 litros exportan. ¿Y a qué guardan? Por lo cual, nada, la verdad que es representativo. Y a mí me parece que es interesante cuando hablamos de cerveza, así como cuando hablamos de vinos, probar cosas diferentes. Entonces... Y aparte apoyar a aquellos que tienen un emprendimiento, que lo siguen sosteniendo a pesar de todo. Exactamente. Y que también, obviamente, le dan la alegría a la gente, porque esto es para poder disfrutar. Sí, porque esto disfrute, disfrute 100%. Miren, ahí veíamos un poco Calamuchita, donde están cocinando, veíamos un poco el lugar. Ellos tienen un parque. Todo esto inició en 2007 con un parque que podías ir a visitar y hacer actividades al aire libre. Y recién ahí por, de 2013, decidieron empezar a hacer lo que es la producción de cervecería. Marcelo Rollo, son todos los dueños. Marcelo Rollo es el creador, junto con su familia. Estaba al parque y después deciden hacer la producción. ¿Tenés los teléfonos de los... Tenemos todo, tenemos todo, tenemos todo. Está preguntando, Andrea. ¿Tenés de lugar? Ustedes me preguntan y conseguimos. Pregunto del lugar periodístico. Uy, se puso nerviosa. No, 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 no. No, 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 no. Tira cosas ya, Andrea. Sí, me tomo una... Bueno, vamos por la siguiente, que nos queda poquito tiempo. Vamos a ir por una IPA Beta. Ellos, además, como sucede con el mundo del vino, hacen investigación. Esta la creó la gente, sus fanáticos. Ellos tienen muchas versiones de la IPA Beta, que la voy a mostrar ahora a cámara. Y ahí tenemos, mirá, podemos... Bien rubia, mirá. Sí, poco más clara que la que teníamos antes. También es una Indian Pale Ale, pero esta tiene un 50 Ibux. Es bien amarga, en comparación con las anteriores. Y más fuertes. A ver, vamos a ver a qué le sentimos gusto. Obviamente, acá está la presencia del lúpulo, que nos da una nota vegetal. ¿Sí? ¿Sientan la nota vegetal? Sí, sí, es eso lo que les he dado cuenta. Y ahí intensidad y amargor. Es bastante amargor. Bueno, esta IPA Beta es una IPA bien tradicional, una Indian Pale Ale bien tradicional, con bastante alcohol, con bastante amargor, con bastante sensación floral, proveniente no solo de unas maltas muy tostadas, sino también de una selección de lúpulos que nos da esa sensación. ¿Qué pasó, Javier? Es amarga. Estamos fuertes. Es amarga. Es fuerte. La amargor. Bueno, ¿por esta con qué va? Le dio cuenta, Javier. Vamos, vamos. Es bien amargor. Otra mesero. Igual le dio hasta el poco. Otra mesero. Igual no le dio. Bueno, bueno, no la... Mi plata no vale. Ahí está, es riquísimo. ¿Y esta con qué la madridamos? ¿Qué se imaginan para esta que tiene más intensidad? Quesos. Quesos bien saladitos. Sí. ¿Sí? Sardos. Sí, totalmente. Que me va a acompañar con el amargor. De rayar, ¿no es cierto? Sí. Quesos duros. Quesos duros más saladitos podría ser una buena opción. Sí, exactamente. También podría acompañar un plato, porque este amargor nos va a ayudar, por ejemplo, con una carne, ¿no? Porque empezamos con una cerveza un poquito más intensa, eso nos ayuda a nivelar o armonizar. Un lomito. Un vacío lomito. Un lomito ideal. ¿Viste cómo estamos? Estamos con la raba, la ridura, el lomito. Te tenté yo, dale. Exactamente, este iría muy bien con eso, ¿sí? Imaginemos siempre el tema de la temperatura es fundamental, ¿eh? Si yo tengo una cerveza que está muy caliente, que la temperatura está ambiente, voy a sentir el gas, voy a sentir mucho el amargor, ¿sí? Me va a molestar, se va a sentir muy fuerte. Y si está muy fría, recordemos que no se siente nada. Yo sé que queda genial decir, me tomo la cervecita helada, pongámosla en el freezer, está buenísimo como experiencia, pero si son este tipo de cervezas, no va a haber aroma, no va a haber sabor, no va a haber nada, ¿sí? Porque el frío baja todo eso. Exacto. ¿Sí? Bien. Y tengo una sorpresa para el final. Ah, ¿para todos la sorpresa? Es para todos la sorpresa, porque no te gustó que era muy amarguita a vos. ¿A usted le gustó? No, no es que no me gustó, es amarga. A vos te gusta más. A mí me gusta más liviana. Más liviana, más tipo lager, no tan... O amber. O amber, perfecto. Sí, como la American que probábamos. A mí más lager, pero no importa, está bueno probar. A mí me gusta probar. Sí, sí, sí. Bueno, tengo una choco cake stout. ¿Choco cake? Saltá las cucharitas. Por favor, quiero que mostrarla. Una choco cake. ¿Ven el dibujito? ¿Les hace pensar en algo? Sí, en una tartita. No, sí. Ahí va, ahí va. Pero el temita es que esa palabra es una marca registrada y entonces no la pones. Retirate. La podemos usar nosotros acá. No, no la pudieron usar en la lata. Ah, claro. Pero básicamente esta lata que... ¿Qué registró la marca de las galletitas? Sí. Está muy bien. ¿Qué vamos a probar nosotros? Quiero ver el color. Vamos a probar una cerveza que tiene cacao, dulce de leche y café. ¿Sí? ¿Pero qué es para postre? Vamos a ver qué les parece a ustedes. Mirá el color. Ah, bueno. Mirá el color. Sí, vamos a ver qué les parece. Pruébenla. Huelanla un poquito primero a ver qué les parece. Fíjense que estoy sirviendo un poquito para que podamos compartir también. Sí. ¿Cómo la sienten? A ver. El aroma sí. El café está represente. Y el dulce de leche están súper presentes, ¿o no? Sí. Solamente oliéndola, ¿eh? Mirá, vinieron las maquilladoras y vinieron la mesa lista. Vos no vengas, ¿eh? No, yo te banco, vení. Está muy bien. A ver, probemos. ¿Qué tal les parece? A ver. ¿Le gustó? Andrea decía algo que estaba muy bien. Uy. Es bien para postre, pero también puede acompañar un plato. Sí. Es una chocotarty. Totalmente. Es una chocotarty. Es una chocotarty. Es una chocotarty. Es una chocotarty. ¿Viste? Sí, es muy rico. ¿Por qué? Porque en el mundo de la cerveza nos pasa como en el mundo del vino. Obviamente tenemos las clásicas, ¿no? La Lager, la Eil y las variedades. La Ipa, la Apa, el Stout. Esto es un Stout. Es un estilo Eil. Es un estilo pesado. Pero se innova probando. Hemos probado acá con mandarina. Hemos probado acá con naranja, con sandía. Bueno, estos son experimentos que se pueden hacer, que están totalmente aprobados, que se pueden comercializar de esta manera y que también te traen como un poquito de diversidad a la cerveza tradicional. Pero vamos a ver qué se ocurrió. Muy rico. Porque era muy fan del postre. Y dijeron, tengo que hacer una cerveza para maridarte este postre. Y bueno, de ahí surgió. ¿A quién le agradecemos entonces? A Peñón del Águila, Marcelo Rollo y a todo el equipo de Peñón del Águila que están ahí en Córdoba. Salud. Salud para ellos. Muy bien la chocotarty. Muy ricas las cervezas. Y bueno, las pueden comprar en su sitio web, las pueden conseguir en Binotecas. Y si no, ellos tienen un club que está buenísimo, el nombre se llama Beer Flix. Y vos te anotás y todos los meses recibís en tu casa una caja. Beer Flix. Exacto. Y recibís en tu casa, en cualquier parte de la Argentina, variedades, las nuevas, las que ellos hacen estacionales también. Algunas para el verano, algunas para el invierno. Ahora que se vienen las fiestas. Buenísimo. Ponés en la mesa navideña también. Mirá, tenemos cerveza. Después el champán. Exacto. Tenemos cerveza. Exacto. Esa es una linda la que le gusta. La más fuerte, la más suavecita. Está muy bien. ¿Qué les parece? Me encantó. ¿Sí? La verdad que sí, la validad. Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, Marisol y tus redes, ahí están. Ahí estamos. SolSomelier.com.ar, ¿no es cierto? Exactamente. Y arroba SolSomelier. Exactamente. Y hoy hablamos de vino, de cerveza, de bebidas y contestamos, contesto a todos los que quieran saber un poco más del mundo del vino. Totalmente. Bueno, gracias Marisol. No, un placer. Como se hace. No te vamos a tener el viernes, no de qué. El viernes no, pero venimos a festejar la semana que viene, es el Día del Vino, bebida nacional. Vamos. Así que vamos a festejar con todo, gente, la semana que viene. Excelente. Y bueno, gracias Marisol. Salud, Pico. Salud. Sí, placer, como siempre. Nosotros nos vamos. Brindamos con la Choco Cake. Sí, exactamente. Y nos vamos hasta mañana. Brindemos por la democracia también, ¿eh? Totalmente. Después de haber votado un día como ayer. Bueno, nos vamos hasta mañana, a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Aquí vamos a estar como todos los días, acompañándolos en el canal de la ciudad. Gracias por acompañarnos. Sin nada tenés que hacer, quedáte en tu casa. Mirá, te pedís unas cervecitas y disfrutás también. Si tenés que salir, cuídate. Alba, barbico, alcohol en gel y el distanciamiento necesario también para cuando salís a la calle o estás amontonado. Gracias por estar.